Se inició el comercio navideño. Los comerciantes ofertan juguetes para los más pequeños del hogar, que son los más entusiastas con estas festividades. Bueno, veamos. Se apresenta la última y más intensa celebración del año, la Navidad. Y con ella la alegría de los niños y su ilusión de ver los regalos. Quienes comercializan los juguetes comentan que debido a la crisis la oferta se ha diversificado. A veces la gente anda buscando lo más económico para épocas así de Navidad, les regala carritos de a dólares. A veces hay de tres dólares, de dos dólares, a veces las muñequitas pequeñas. Algunos padres prefieren inclinarse por regalos didácticos para sus hijos. Por lo general, no le compramos tanto muñecos, sino cosas que le vayan a servir. Otra de las fuertes atracciones que hay son los dinosaurios. Claro, son las atracciones de este año. ¿Por qué sería por la película? Por la película y por los dibujos animales. Y por lo que se mueven, exacto. Hay un dinosaurio que bota sus huevitos. Los niños le están pidiendo bastante, hasta los adultos. Y hay unos niños que coleccionan dinosaurios también. Se espera que esta época, más que regalos, traiga paz y unidad a las familias. Informó Mari Carmen Falconi.